Bueno, vamos a ver, Jessica, tú te lo estás pasando muy bien en la sesión, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, bastante. Súper bien, pensaba que iba a llover y que nos iba a aguar la fiesta en el sentido de que se iba a suspender la sesión, pero vemos que no, que todo ha salido súper bien. Es mi rollo, total. ¿Ya me ven? ¿Qué te parece el campus para hacer sesiones fotográficas? ¿Lo ves apropiado? ¿Cómo lo ves? No, nunca me había pasado por la cabeza hacerlo en el campus. ¿Qué cosas aconsejarías tú traer para hacer una sesión de este tipo? Pues lo mismo, pero con más reglas, con mochilas, libros, libretas, carpetas. ¿Qué es lo que menos te gusta de los fotógrafos? La luz, que siempre me la pone en el ojo. ¿De sesiones fotográficas solamente has hecho esta o has hecho con otro? He hecho, mi primera fue con Pepe Vietés, la segunda fue con Antonio Ayala, una tercera con Juan Carlos Luzardo, que se tiene que repetir por el tema de la luz y todo esto, y vuestras sesiones, que dos. ¿Qué es lo que quieres conseguir con todas estas sesiones que realizas y eso? Me gusta el mundo del modelaje, más bien desfiles y pasarelas, esto de las fotos. A ver, sí, me gustan las fotos, pero no es una gran cosa que tú me digas, yo, me voy a dedicar 100% a esto. No, es un hobby, es como, por ejemplo, te gusta el fútbol y te apuntas en un equipo de fútbol. Lo mismo es. Ya, pero ¿te gustaría trabajar esto algún día? Que sí, claro, hasta los 30, ¿no? Bueno, un futbolista dura hasta los 38 y una modelo, ¿por qué no? Sí, pero una modelo ya es más complicado, suele ser al 30, 31. Lo que sí es que hay que estar constantemente autoformándose y todo eso. Claro que sí. ¿Sabías que en la universidad íbamos a hacer la Fashion Week University 1, del 9 al 15 de diciembre? Bueno, estabas comentando a Antonio y a el otro fotógrafo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. José Luis, José Luis. Sí, pero no me enteré bien. ¿De qué va? Desde el 9 al 15 haremos unos cursos de extensión universitaria en la Universidad de Las Palmas, en la que van a estar modelos, fotógrafos, diseñadores de moda, para estudiar lo que es, digamos, el sector, la industria de la Fashion aquí en Canarias y todo esto. ¿Qué te parece la idea? ¿Ya te lo he contado? Súper bien, súper bien. Serían cinco días en un aula y dos haciendo un taller aquí y otro en la Plaza de Caguigrasco. ¿Y cuántas personas hay en un aula? No, en un aula puede haber 70, 80 personas escuchando. Fashion Week University 1. Eso es, cinco días de, digamos, de mesas redondas y dos de talleres. Un taller lo haremos aquí y el otro en la Plaza... ¿Aquí en la Plaza de Caguigrasco? Sí, aquí mismo. Plaza Caguigrasco será el día 14 de diciembre, creo que es, domingo, con todas las luces de Navidad, las fotos y todo eso, fantástica. El árbol, el Papá Noel, los renos... ¿Cómo pinta? ¿Te gusta? Sí, sí. Una experiencia para conocer todo el mundo fashion, de todo lo que es la creatividad y la creación audiovisual y fotográfica, conocer gente, recibir un diploma, todo esto. ¿Esta es qué te parece la idea? Súper bien, bueno, fantástico. Es la primera vez que se hace, ¿no? Sí, bueno, hay algunas experiencias que han querido hacer lo que es Mercedes en Nueva York y la costa oeste de los Estados Unidos, en Stanford, algo en Londres... Pero es la primera vez que una universidad, o al menos que yo sepa, hacer una semana para integrar, digamos, la comunidad universitaria con el mundo exterior también, integrarlo los dos en la universidad y todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer y vamos a ver si nos sale. Si nos sale bien, pues haremos la dos, la tres, la cuatro... Y si no, pues nos quedamos en la uno. Claro, ¿por qué no? Vale más intentarlo que quedarte ahí con la espinita. Pues muchas gracias, gracias por venir. De nada.